La senadora Lillian Samaniego y varios diputados dieron la noticia ayer de que se separan del movimiento honor colorado que encabeza el presi de la república, Horacio Cartes. Hey que ellos van a formar su bancada independiente en ambas cámaras para este nuevo gobierno. Vamos a consolidar un equipo independiente que va a apoyar y consolidar las posiciones del presidente electo, Mario Abdo Benítez. En nuestro espíritu está siempre buscar el diálogo, dijo la senadora Lillian Samaniego en conferencia de prensa. Queremos comunicarles que vamos a consolidar un equipo independiente en el parlamento que va a acompañar las gestiones del presidente electo, siguió. Entre los dipus están Carlos Núñez Salinas, Arnaldo Samaniego, Ramón Romero Roa, Luis Urbieta, Miguel del Puerto y Juan Carlos Osorio. También la diputada Marleno Campos y la senadora Samaniego.